¡Pup! 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 No es que sea una cosa pues súper mega complicada, pero requiere muchísimas, muchísimas horas. De hecho, esas suertes. Es tener la super suerte de que te toque lo que necesitas. Porque hay un trofeo que es el que se saca todo el mundo al último, lo que hace todo el mundo, que es de tener una habilidad con Catwoman que salen en las cajitas. Las cajas no se pueden comprar en este juego, como ya sabéis. Y bueno, pues hay que conseguirlas pues jugando y jugando y jugando y jugando hasta que te sale la habilidad que necesitas. Como ya sabéis, hay unos eventos que tienen una habilidad aleatoria, pero cuestan muchísimas monedas y lo hace pues eso. Es complicado de cojones. A mí ha sido de las últimas habilidades en salirme. De hecho, yo creo que está planificado así para que juegues más, más y más al juego y lo convierte, como digo, en un platino bastante difícil, bastante complicado de tener rápidamente. Con lo cual, pues, quien no tenga paciencia, pues esto no es lo suyo ni de coña. Hay que subir a todos los personajes a nivel 20. Lo cual, pues, lo vamos a ir haciendo mientras nos vamos pasando eventos en el multiverso para seguir consiguiendo cajas y monedas. Con lo cual, lo vamos a ir consiguiendo, pues, solo, ¿no? O sea, todo nuestro camino va a ser conseguir esa habilidad mientras vamos a ir sacando los demás trofeos. Así que, pues eso, se convierte pues en bastante monótono en algunas ocasiones, ¿no? A veces, con todo el personaje que no te gusta nada para subir a nivel 20 y, bueno, pues, en ese aspecto te jode. Pero la verdad es que yo he aprendido bastante del juego haciendo el platino y la verdad es que, bueno, sé jugar bastante con ya con todos los personajes. Lo cual, pues, bueno, pues está bastante, bastante bien. Trofeos difíciles, difíciles como tal, pues, no sé, depende de la habilidad de la gente. Pero yo no he visto así ninguno que diga, hostia, qué potada. Simplemente es el de la habilidad que me ha costado, pues, muchísimo. O sea, no sé si habré dedicado, pues, yo que sé, 200 horas al platino o incluso más. Ha sido una auténtica locura y una auténtica pasada, ¿no? Al solo quedarme ese trofeo, pues, me piqué bastante y estuve ahí dándole y dándole y dándole y dándole hasta que al final, pues, ha salido. Al final solo me centraba en los eventos en los que te dan una habilidad aleatoria y ya está. Y he vendido, pues, casi todos los objetos épicos que tenía para conseguir monedas y poco más. Así que, pues, bueno, pues, al final la acabé consiguiendo. Y es chungo, es chungo porque las cajas no te suelen salir habilidades. Los eventos de habilidades salen cada cuatro horas o a veces salen cada ocho. Luego también hay personajes que tienen diez habilidades diferentes, lo cual, pues, lo convierte, pues, eso, en semanas. A lo mejor, y a lo mejor un mes o incluso más, dándole ahí como un desesperado. El próximo platino que hagamos, pues, no sé cuál será. No lo sé. Veremos a ver, la verdad. Ya sabes que últimamente no me centro tampoco mucho en los trofeos ni en los platinos y demás. Y suele, pues, venir, pues, la cosa sola y ya está. Os pondré ahora el salto del platino. La habilidad que me ha faltado de Catwoman, que, por cierto, es bastante buena porque es imparable. Y está bastante rotita, la verdad. Pero, bueno, ya sabes que eso no se puede usar en el multijugador y demás. Hay que habilitar, hay que deshabilitar el modo competitivo. Con lo cual, pues, eso, solamente en partidas de jugador podremos usarlas y demás. Así que, bueno, poco más. Os dejo con el salto del platino, guapetones. Y, nada, nos vemos en el próximo Ultra Mega Vídeo. Hasta la próxima. Chao.